Has perdido todo, pam! Ay que monada, tenis los ojos iguales Igual de separados y feo Que hable tu envidia Hola chicos, como van? Yo soy Luli y aquí estamos En Adomi Otro día más y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque después de un montonazo de tiempo Creo que llevamos como una semana y media Sin hacer una batalla de mascotas Os traigo una batalla de mascotas super increíble Porque en el día de hoy nos vamos a vestir De pobres, vale? Y vamos a intentar que como es navidad Como la gente se supone que es buena, amable, increíble Pues puede ser Y cabe la posibilidad de que quieran jugar con nosotros De una manera sana, de una buena manera Porque siempre que hacemos batallas de mascotas La gente suele estar un poquito tururú Pero hoy como es navidad yo creo que la gente va a ser buena Y lo que vamos a hacer es hacer una batalla de mascotas Vestida de pobre Pero yo en ningún momento, como ya os digo En ningún momento voy a decir, soy pobre Simplemente voy a decir que quiero hacer una batalla de mascotas Y vamos a ver si la gente quiere participar viéndome ese outfit Y además voy a tener la dificultad De que solamente puedo usar mascotas de navidad de este año Como el San Bernardo Mega Neon Como el Frailecillo Neon Como el Husky Neon Como el Leopardo de las Nies Mega Neon Como la Morsa Mega Neon Todo eso, solamente puedo usar esas mascotas Bueno, obviamente si la otra persona me saca otra cosa Pues yo tendré que igualarlo o mejorarlo Pero voy a poder sacar únicamente mascotas de navidad Con lo cual eso siempre tiene dificultad Pero antes que nada, como siempre deciros Que me sigues en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo Por mi canal de directos Que lo vais a pasar genial que os podéis unir a mi Discord Donde hacemos sorteos semanales Esta semana estamos sorteando un trineo volador Así que participad porque Quedan 7 días para que se vea esta actualización Y a lo mejor ya no podéis conseguir más Y además va a ser un artículo muy exclusivo Porque no se va a poder conseguir en ningún otro momento Así que tenéis que participar Que podéis seguir usando el StarCode de Setaluli En vuestra compra de Robux He tirado algo Que os agradezco un montón Como creadores de contenido Y que os podéis suscribir a mi canal Que os agradezco muchísimo Leéis el botón ahí que pone suscribirse Y a mi me hace muy feliz Y como no Te podéis dejar un ratito de likes Para más videos de batallas de mascotas En el día de hoy Os voy a pedir un reto de 6500 likes en este video Sé que podréis conseguirlo Y ahora viene la parte Y voy a decir que más me gusta Pero la realidad es que Últimamente Me está costando hacerme trajes Últimamente No sé vestirme Estoy un poco sad Y básicamente me tengo que vestir como de pobre Y bueno Ya sabemos que vestirme de pobre Es una tarea complicada De hecho tengo una que se llama Pobre bebé Y creo que lo voy a usar De hecho creo que me voy a ir directamente así Es que para qué hacer mi outfit Si puedo ir con esta ropa directamente De hecho me voy a ir incluso Con los brazos musculados Estos que me han salido Que me quedan muy bien Me gustan Vale Vamos a ir con este outfit Y vamos a ver si alguien quiere participar En el día de hoy Creo que para este video Debería irme a la zona de navidad Que es donde espero Quiero esperar Que la gente esté Y bueno Que haya movimiento por allí Como vamos a usar solamente las mascotas de navidad Creo que va a ser más divertido Vamos a ver quién tenemos por aquí Mmm Únicamente a una persona Oh my gosh Vale Espero que sea español Hoy hay más fiesta que la navidad Bueno 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 Vale Realmente está esta persona Así que vamos a rezar Porque quiere jugar Hago batalla de mascotas Quién juega Voy a copiar el mensaje Por si lo tengo que repetir Porque la veo muy motivada Comprando cosas Y puede ser Cabe la posibilidad De que no me lea Vale Voy a pasar por aquí en medio Hola ¿Qué tal? Me alejo un poquito A ver si me ha visto ¿Me ha visto? No me ha visto ¡Sí me ha visto! ¡Sí me ha visto! Creo que quiere participar O a lo mejor no Pero vamos a ver ¿Qué nos dice? Oye Vete de aquí con tu olor Que así me desmayo Vete Vete Además eres pobre Y yo soy la best ¡Olé! Tan humilde ella Madre mía Bueno Pues si no quiere jugar Tendré que volver a repetirlo A ver si alguien quiere participar Yo la voy a ignorar Y voy a seguir buscando gente Que quiera jugar contra mí Porque esta persona Se piensa que soy pobre Pero no soy ninguna A ver a otra señora aquí Se llama Y su mascota se llama Creo que esta señora No habla mi idioma Eh Hola Le voy a decir Hola ¿Quieres? ¿Quieres jugar una batalla? Te digo que no soy Ninguna pobre Bajo esta fachada Se esconden Muchas cosas Increíbles Puntos suspensivos ¿Quieres descubrirlas? Madre mía Que bonito Que mensaje tan lindo Me ha quedado De verdad Otro mundo Uff ¿Quién te cree amiga? En fin Si me prometes que tiras Luego juego contigo Pero luego te vas ¿Eh? Uff Que sí, que sí Que luego me voy Venga Sí, sí Sí, sí Sígueme ¿Quién te cree? Me dice ¿Quién te cree? Pues obviamente todo el mundo Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme ¿Me sigue? Me sigue A mí me encanta Hacer batallas de mascotas Estoy dudando muy mucho Entre sacar un coche O no sacarlo Creo que lo voy a sacar Que va a ser un coche Que sea poco importante Un coche que lo vea Y diga Bueno, el coche que tiene Todo el mundo Voy a sacar este coche A ver si su Bueno Ah, oh Tiene el coche de navidad Oh my gosh A ver si me va a ganar A ver si con la tontería Puede ser que me gane Espero que no La verdad Espero que no Vale, pues nos vamos al parque Donde hay bastante gente Tengo que decir Pero nada que me preocupe Nada que me preocupe Ella es la que debería estar preocupada Porque le vamos a dar Una paliza a Lulito Sobre todo Porque es una presumida Que me está atropellando Por favor Señora Un poquito de respeto Mire por donde va Que es navidad Bueno Bueno Sabes jugar batalla De ser así Tendrás que apostarte Algo increíble Yo me voy a apostar Otro zorro ártico Para que puedas Hacerlo neón Vale Que yo ya lo tengo en neón Así que me apoya De hecho tengo otro Espérate que a lo mejor Me he venido arriba Y no tengo Vale, si tengo Si tengo A ver si no lo voy a tener Y me estoy apostando algo En vano Yo me he puesto otro más Porque me sobran Tengo como 3000 Y soy lo mejor del mundo Y obviamente sé jugar Me sorprende que tú sepas Con esa cara de rata ¿Cara de rata? Me dices tú a mí Oye señora Señora va de mamá noel Pero usted de mamá noel No tiene nada O sea tiene mucha maldad dentro Ahm Ok Bueno Pues mejor que empieces tú Que empieces tú Porque no quiero Ganarte Nada más empezar Vamos a picarle un poquito Porque la verdad es que ya me está tocando Un poquito la moral Lulitos Esta señora es muy flipada ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué pasa? Que no quiere que la gente vea Cómo pierde No quiere que la vean perder Un Robin Mega Neon Bueno 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 Eso no es nada Eso no es nada para mí Porque yo tengo otro Ajá 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 ¿Qué te pensabas tú señora? Que me ibas a ganar Tengo muchas Mega Neones Te dije que no te fijases En mi apariencia ¿Vale? Porque no tiene nada que ver A lo que tengo en mi inventario ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No entiendo No entiendo qué está haciendo Ay perdona Estaba buscando Quien te había preguntado Oh my god Vale lulitos Pues voy a sacarle Leopardo De las nieves Mega Neon A ver si puedes superarlo Es que no Bueno obviamente superarlo no puedes Pero igualarlo yo creo que tampoco Vamos a ver qué tiene ¿Tienes un leopardo de las nieves amiga? ¿Algún leopardito normal? Oh Que tiene uno neón Ojo Ojo Casi veganas Has estado A nada A un pellizquito Envega no me gusta Tiene unos colores muy cutres No me sorprende que a ti te guste Esa es la frase que diría un perdedor Como no la tienes Pues dices que no te gusta Pero la realidad es que si te gusta Pero no has podido hacerla Porque no eres capaz de conseguirlo Habla tu envidia Bueno Te toca A ver si me sorprendes Vamos a ver que me saca esta persona Yo creo sinceramente que esta batalla Está más que ganada Tengo la sensación Tengo ese palpito De que no me va a poder ganar ¿Un mono? ¿Un mono? ¿Un mono meganeón? Está viniendo arriba ¿Tengo uno? Tengo uno Vámonos Tengo otro Un mono es muy fácil de tener Pusieron cajas súper baratas Y te daban muchísimos Bueno no te daban muchísimos Pero si que es verdad Que cuando salió la actualización del mono Se supone Que bueno Que las cajas eran baratas No recuerdo bien cuánto valían Pero eran súper baratas Y podías conseguir muchísimos monos De hecho es que yo ahora mismo Conozco un montón de gente Tiene monos meganeones Y aún así Les han sobrado monos Para seguir haciendo meganeones Porque al final Es una mascota rara Pero muy común entre la gente ¿Pero qué pasa? ¿Has robado un banco o algo? ¿Eh ladrona? Con esa cara A lo mejor se han confundido los monos Y han venido contigo Ahora que lo miro bien Si es igualitos Ok Es que no voy a contestar Es que no voy a contestar No voy a contestar Por lo menos los monos del lado A mí no están tan mal Así que sé que me ha querido ofender Pero no ofende el que quiere Sino el que puede Y a mí Tus comentarios me dan igual Así que vamos a seguir subiendo Me ha sacado un raro Que tenemos de ultra raro De mascotas así importantes El husky ¿Cómo es? El husky es raro Luego tenemos El frailecillo Que es ultra raro Vale Pues voy a sacarle el husky El husky neón llamado hueso Y luego vamos a sacarle el frailecillo Cuando toque mi ronda Ejem Ejem A ver tu husky Bueno tu husky Tu husky Como quieras decirlo Jo que tiene un neón Ostras Ah bueno No está mal La verdad es que me ha sorprendido Pensaba que no iba a tener Pero es que no es que tenga Es que aparte lo tiene un neón como yo Oh my gosh ¿Qué pasa? ¿Se te ha comido la lengua el mono? A ver es que me ha sorprendido un poquito Y se dice el gato No el mono Se dice el gato Pero bueno No sabes hablar Así que tampoco Te voy a decir nada Poma En tu boca Rebota rebota En tu culo Explota Chabala ¿Te metes conmigo? Con ese pelo y esa cara Hace un chat y luego hablamos Perdón Mira Venga saca mascota Que me estoy enfadando Alguien en el chat ha puesto Rollplay Oh my gosh No No estamos haciendo rollplay Esta señora se está enfadando Conmigo de verdad Esta señora poco humilde Que se llama Soy más fiesta que la navidad O sea imagínate el nivel De poca humildad que tienes Un panda rojo Oh my gosh Esto es en serio Me ha sacado un panda rojo Esta señora es bien pobre O sea es bien pobre Vale vamos a sacarle un panda rojo Que lo tengo en neón Vale Creo que voy a seguir jugando Porque lo que tienes Me da un poco de pena Así que voy a sacar Estamos en ultra raro eh Uff ¿Qué puedo sacar? ¿Qué puedo sacar? ¿Le sacamos ya la mascota final? Es que no se que hacer No se que hacer Creo que le voy a sacar El frailecillo neón El frailecillo neón Chan 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 ¿Serás capaz de igualarlo? Creo que no va a poder Creo que no va a poder sacarlo A ver a ver Oh Un frailecillo normal Y el mio es neón El mio es mejor Mamá noel Has perdido todo Pam Ay que bonada Tenéis los ojos iguales Igual de separados y feos Que si que si Que hable tu envidia Bueno Que toca Ya se que mascota Lo voy a sacar ahora Cuando toque mi turno Cuando toque mi turno Voy a sacar el San Bernardo Mega neón A ver si puede igualarlo A lo mejor ni lo tiene A lo mejor ni se conectó Ese día y no lo tiene Un zorro ártico Pero si este ya lo hemos visto Pero si este ya lo hemos visto Ay por favor Zorro ártico Encima yo lo tengo neón Eh Vamos a ver No tienes legendarias Porque esto es ultra Que el San Bernardo También es ultra raro Creo Ostras pues menos mal Que no me ha sacado Menos mal que no me ha sacado Legendario Ostras es verdad Bueno donde tengo San Bernardo Lo tengo por aquí Pues no lo tengo Porque no lo tengo aquí Que esta pasando Vale Ahí esta me lo pongo en favoritos Efectivamente el San Bernardo Es ultra raro Bueno Creo que voy a sacarte La ultima mascota Con la que voy A ganar Espero que no te pongas A llorar Vale Me gustaría Que te lo tomases Bien Y que no fueses Una mala perdedora Bueno Ahí voy Ahí vamos Lulitos Ahí vamos Sacamos En San Bernardo Pega neón A ver si esta chica Tiene uno normal O directamente No tiene No le veo Ni se mueve O sea creo que la he dejado Congelada La he dejado parada Se le ha colapsado el cerebro No se mueve Literalmente no se mueve No se está escribiendo Pero no veo intenciones De sacar ninguna mascota Así que Lulitos Creo que es oficial Creo que hemos ganado Bueno es que yo pues Es que ese día Mi abuela se cayó De un avión Y no pude jugar Vaya que casualidad Vaya 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 que casualidad Pero eso Lo que significa Es que me debes Un zorro ártico No significa otra cosa Que esa Así que Me lo tendrás que dar Eh amiga Me tienes que dar Un zorro ártico Ahora mismo En este mismo instante Como se cayó Mi abuela del avión Tengo que irme a cuidarla Un placer jugar contigo Felices fiestas Hasta luego Como que hasta luego Y no espera No Mi Que sale conectado Oye mi zorro ártico De verdad Porque todo el mundo pone excusas Y nunca me dan las mascotas Mira de verdad Hoy me voy a enfadar Lulitos No me quiero enfadar Pero me voy a enfadar Bueno quiero fiesta En comentarios Porque era como Si llamaba esta persona Era Soy más fiesta Que la navidad Así que quiero fiesta En comentarios Que además Todos estamos de fiesta Que dejéis un montón de likes Porque aunque no me haya dado la mascota Me siento satisfecha Porque le hemos ganado esta batalla Que me sigáis en mis redes Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Mua Chao